Hace mucho tiempo a la Puchis, hace como 20 años, 25 años los domingos con el grupo Kenchas nos instalábamos en el parque ahí está Danilo Rodríguez, por eso me acordé y hacíamos unas jornadas larguísimas ahí con mucha música y esta canción que voy a cantar la cantábamos desde aquel entonces y hoy que la voy a cantar me doy cuenta que tiene la misma vigencia de siempre seguimos como estábamos me preguntaron cómo vivía me preguntaron sobreviviendo dije sobreviviendo tengo un poema escrito mal de mil veces y en él repito siempre que mientras alguien rojo con la guerra sobre esta tierra y se fue abrigo en armas para la guerra yo seguiré estos tiempos sobreviviendo sobreviviendo todos frente al peligro sobreviviendo tristes y errantes hombres sobreviviendo 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 Tengo cierta memoria que me lastima Yo no puedo olvidarme de Palestina Cuánta tragedia Sobre esta tierra Hoy te quiero reírme apenas si puedo Ya no tengo la risa como un jilguero Ni la paz de los pinos del mes de miedo Ando sobre este mundo sobreviviendo 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 Ya no quiero ser solo un sobreviviente Quiero elegir el día para mi muerte Tengo la carne joven, roja la sangre La dentadura buena y mi esperma urgente Quiero la vida De mi simiente No quiero ver un día manifestando Por la paz en el mundo A los animales ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida Y nosotros apenas sobreviviendo 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 Muchas gracias Sobreviviendo 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 Gracias.